Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12 Noticias Y llegan las noticias, nuevos casos de coronavirus en el país, el boletín número 35 que arrojó este jueves el ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas informó que la cifra de contagiados por la pandemia suma a cinco mil quinientos cuarenta y tres los casos confirmados siendo dos ciento cuarenta y cuatro de estos casos nuevos, doscientos sesenta y cinco los fallecidos, seiscientos setenta y cuatro los recuperados y trece mil setecientos treinta y seis los descartados, ahí tenemos todos los casos, bueno, esperamos que siga bajando la los casos nuevos en el país para de esta forma poder acabar con el virus ya definitivamente, aún son muchos los que se siguen sumando día a día, doscientos cuarenta y cuatro, son muchos porque van contagiando también a otras personas, pero esperamos que poder salir de esto lo más pronto posible. ¡Ay, Harold, el italiano! ¿Qué pasó con el italiano? El italiano ha causado revuelo con que si es él, con que si no es él. Él es él. Día mi idea, ¿o es él? Ahí a Tanuria mandó a la NASA a averiguar si era o no era. Señores, lo grande del caso es que le han creado haciendo memes y frases al italiano que le hicieron al italiano. No, mira. Rebajó, rebajó, rebajó. Oye los nombres. COVID Rejuvenation. La COVID. La COVID. Y que COVID Rejuvenation. Está buena esa COVID-in. ¿Cómo fue esa? Bienvenidos al COVID-in. El COVID-in, bien. Bueno, el italiano dijo que muchas gracias al personal del hospital, muchas gracias al ministro de Salud Pública, al presidente de la República, que lo han tratado molto grosso, lo han tratado muy bien, el personal del hospital. Viene el italiano de 62 años. ¿Cuánto ha sido el periodo de 62? 62. Pacualini, quien fue hospitalizado el 29 de febrero del pasado. Ustedes saben, él salió el miércoles. ¡Forty! Salió Forty. ¡Forty! Le fue bien, le fue bien, le fue bien. Así es, le fue. Pero gracias a Dios, de verdad, uno se ríe con todo esto, pero... Sí, porque hay que cogerlo. 30 libras rebajó él. 30 libras. 30. 30 libras. 30. No, pero está bien. Lo que imagino que seguro pasó hambre. Digo, pasó hambre en el sentido de que no se le quitó el apetito y eso. Exactamente. Pero, mira ahí como él resalta el trabajo de los médicos, del ministro de Salud Pública, del presidente, de que lo trataron. ¡Molto grosso! A mi amigo el Torito no le gustó esta noticia. Prego, prego. Ah, no, 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 no. Al Torito no. Yo vi que Nuria puso un tuit y después entonces el Torito le puso, yo mejor no opino. ¿Cómo diría el sujeto? Yo no opino ni caoba. ¿Cómo diría el sujeto? ¿Por qué quieres estar loco? Pero nada, amigos, seguimos con el NotiGusto. Más noticias, más noticias. También una noticia que le gusta mucho a las personas usuarios de Viva y es que otorga a sus clientes minutos, mini mensajes e internet gratis. Eso es una noticia del jefe de Haro, la empresa de telecomunicaciones Viva, que pertenece al grupo de medios telemicro, anunció que como una medida adicional de apoyo a la población ante la situación de emergencia nacional por la incidencia del COVID-19, ha otorgado el paquete de tu lado. El paquete de tu lado. ¿Oíste, Haro? Muchas gracias, Juan Ramón Comedía, el licenciado Juan Ramón Comedía, ese pionero. Sí, hay que decirlo obligatoriamente. Explicaron que incluye 100 minutos de voz dentro de la red, 500 SMS o mini mensajes y 500 megabytes de internet totalmente gratis. A todos los clientes, prepago que se encuentran activos. Eso está bien, me parece muy bien. La compañía de nuestro ex jefe, licenciado Juan Ramón Comedía. El jefe mío era Jochi, yo no sé si tú sabes. No, era jefe tuyo, malagradecido. Era la casa de Jochi que tú ibas a hacer el programa. Era la empresa de él. Puede ser que el malagradecido soy yo. El jefe tuyo era Juan Ramón Comedía, porque al Canal 5 era que tú ibas a ser divertido y lo produciste. No me hagas hablar. Y gané para un literario. Pero una pregunta. Hago, hago pregunta. Samuel, tú estabas allá. Tú puedes decir si yo no te iba a hablar. Mi jefe... A mí no me liquidaron ninguno de los dos. Ninguno de los dos me liquidaron. Yo ni sé con quién era que yo trabajaba. Mi jefe es el que me paga, yo mismo. Ok. Pero a nosotros se nos dio un muy buen trato en esa planta televisora. Yo no estoy teniendo quejas. No estoy teniendo quejas porque tú te gusta tergiversar todo para meter a uno al medio. Nosotros se nos trató muy bien en esa planta televisora y tú, como eres un bucapleito, tú eres una bocina de telemicro. Al final, fuera. Juan Carlos, fuera. Fuera, yo queso. Fuera. Fuera, corre ya. Fuera. Fuera. Juan Carlos. Fijaros el día, adentro. Tranquilo. Yo te quiero. Mira, tengo un video por ahí. Tengo un video por ahí. Señores, ustedes saben que el otro día tratamos de... Y dijimos aquí que lo de la Chichigua, que necesitaba un permiso del IDAC, Instituto de Aviación Civil. Bueno, a pesar de que volar Chichigua requiere una apropiación del Instituto de Aviación Civil, circule en las redes un video donde muestran a jóvenes intentar poner en marcha una Chichigua en un hecho registrado en el Caimito, provincia de La Vega. Miren la Chichigua, señores. Yo vi este video, pero enorme. Una Chichigua enorme. La mamá de la Chichigua. Una Chichigua que según viendo el tamaño de los jóvenes, la Chichigua tiene que medir algunos tres metros de alto, más o menos, o cuatro metros de alto. Y se toma la calle entera. Exactamente. Y no tan preta. No, no, no sé. Eso circula en las redes sociales. Ya ustedes saben que esa Chichigua tiene que volar entre un grupo de personas porque se lleva a la gente fácil. Es un paracaídas lo que ellos estaban volando. Mínimo. Pero ahí está. Esperemos también que tomen cartas en este asunto. Seguimos con las noticias internacionales. Trump firma la orden que suspende la inmigración permanente a Estados Unidos durante 60 días. Pero está bien. 60 días está bien. Harald, 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 todo lo que dice Trump. Pero ahí yo creo que Harald está de acuerdo, está de acuerdo. No, es que es un gringo, hay que entenderlo. Uno va a poder decir todo lo que uno quiera, pero esto es de ellos. O sea. Exactamente. Con el objetivo de proteger a nuestros excelentes trabajadores americanos, acabo de firmar una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Ha indicado Trump durante la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, al tiempo que ha declarado, que ha firmado justo antes de entrar en la sala. Él dijo, está bien, yo voy a la rueda de prensa ahora, pero déjame firmar esto. Por favor. Con relación a lo que dice Harald, tú pones la regla en tu casa. Trump, el presidente de los Estados Unidos, él pone la regla en su gobierno y en su país. Claro. Y eso hay que aceptarlo. Ya. Como diría un amigo mío, no, 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 no te puedo poner guapo por eso. No te puedo poner guapo por él. Es de mi casa. Yo dejo entrar a mi casa. Es que es que es que es mi vela a la casa. Exacto. No te puedo incomodar por eso, porque, ajá. Humildemente, hermano, humildemente. Saludos, saludos. Ahora, mi gente de bigotería. No, 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 ellos saben, ellos saben quién es. Ah, yo traigo eso. Ya. ¿Te gustó el contenido de El Justo de las 12? Qué bueno, pues entonces regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.